¿Qué es el tema de la policía? ¿Qué es lo que se ve en este país? Es impresionante cómo ahora también las licencias son una forma en que ellos tienen información de cuánta gente en el país. ¿Legales o no? Ese es ahí donde está el problema que ha alarmado a la comunidad, que por lo general inmigración va a tener información de personas que hayan cometido crímenes, que tienen un historial criminal, pero una persona con licencia, o sea, estas son muchas personas, personas que hay muchas que tienen estatus legal, aunque no sean ciudadanos o residentes, y hay otras personas que, bueno, desafortunadamente quizás no tienen un estatus, pero hay ciertos estados que sí le proveen a estas personas la licencia, y es ahí donde pienso está la mayor preocupación. En los estados donde se le da licencia a personas que no tienen estatus migratorios y que ahora inmigración va a tener la información de estas personas. Sobre todo porque toda la gente de manera muy confiada hizo un trámite para sacar licencia sabiendo que eso no tiene ninguna implicación legal a nivel de inmigración. Ahora resulta que esa gente que no está legalmente en el país y que tiene una licencia corre un riesgo más significativo. Correctamente, y esto también va a traer otro problema legal, porque lo que es el gobierno de los diferentes estados todavía no han pasado leyes aprobando esto, aprobando este puesto que se está haciendo con la base de datos, con inmigración y con el FBI. Entonces vamos a ver cómo se va a desenvolver esto, pero de nuevo, hay muchas personas que tienen un estatus, aunque no tienen un estatus migratorio definido, son personas que sí pueden tener una licencia. Supongamos personas que tienen el TPS, personas que tienen solicitudes de asilo, aunque no sean residentes legales, pueden tener una licencia. El problema está justamente en eso, esas personas que no tienen estatus, pero que se le han dado estas licencias. Vamos a ver cómo esto se va a desenvolver. Claro, porque eso todavía no es un hecho, es algo que todavía está en discusión. Y hay parte del gobierno que se opone a esta práctica. Correcto, y esto es algo que se descubrió. O sea, esto no es una información que fue revelada oficialmente. Esto fue una investigación que hizo la Universidad Georgetown y ellos con sus investigadores pudieron ver que por los últimos cinco años, pues el servicio de inmigración ICE con el FBI han estado creando esta base de datos para poder de alguna forma u otra detectar a las personas que no tienen estatus migratorio por medio de la tecnología facial. Entonces vamos a ver cómo se va a desenvolver esto y cómo los diferentes estados van a actuar al respecto. Básicamente, ¿qué implicaciones tendría esto para las personas? Correctamente. Lo más importante, lógico, en este tipo de casos es que las personas, y como habíamos comentado esta mañana, sepan su derecho. Si las personas pueden tener un caso que les permita tener un estatus legal, aunque no sea permanente, que se aseguren de poder tener algún tipo de estatus, de forma que esta medida no los vaya a afectar a ellos. Ok, abogado, muchísimas gracias por la información. Esta es su casa.